¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? No está mal Ahora pongo una carta ¿Vas a activar una carta de conjuro? Acabo mi turno Ese ataque ha estado bien ¿Vas a activar una carta? ¿Vas a activar una carta? Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta? ¿Vas a activar una carta de conjuro? 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 ¿Vas a activar una carta de rejo? Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué? Tiene que haber algo que pueda hacer